El segundo día de recorrido de estos coches históricos, vamos a hablar con un sevillano que tiene toda la gracia del mundo, mucho arte y que bueno, también coleccionista de coches históricos. Él tiene este como estamos viendo y él nos va a definir qué modelo es, cómo lo ha conseguido, todas las características que él sabe mejor que nadie y todo esto. Paco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Yo, entre otras cosas también, aficionado a los coches antiguos, soy apoderado de Torera. Sí, 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 es muy importante, efectivamente, porque mi señora es torera y entonces yo tengo unas cuantas de corridas firmadas. Algunas se me han perdido por un accidente que tuvo en el toro, pero bueno, las cosas se van pasando y tú sabes que ojo no ha perdido, no ha perdido ojo ni nada. Vamos a dar fe de ello, Paco, vamos a dar fe de ello porque lo tenemos en imágenes, en vivo y en directo. Pues sí que es verdad, sí que es verdad. Bueno, pero volviendo a lo nuestro, estamos pasando aquí unos días estupendos, además ha salido un día divino y a ver qué tal lo pasamos hoy. Bueno, pues defineme tu coche porque me ha encantado y ya, bueno, ya movemos a primera hora de la mañana que todavía no han dado, a las 10 de la mañana y ya vemos, bueno, pues a los visitantes de la cañada, a los clientes que vienen ya haciendo fotos, te preguntan. Me imagino que esta afición pues llega a todo el mundo, aunque no todo el mundo pueda tener un coche de estos, pero bueno, sí que... Bueno, pero a la gente les llega y a la gente les gusta porque tú sabes que estas cosas son muy llamativas y entonces pues a la gente les llama la atención. Este es un formodelo A del año 30, Phaeton, significa descapotable y entonces pues yo este coche lo conseguí en Argentina. Entonces estaba en Argentina pero yo no lo traje arreglado, lo traje, he hecho una chatarra digamos y aquí lo hemos ido arreglando poquito a poco porque tenemos amigos y buenas manos para arreglarlo y así nos vamos nosotros arreglando. Pero tienes otro también, este tiene matrícula histórica como decías antes. Efectivamente, yo tengo el otro que tiene matrícula de Sevilla y a la vez también tiene matrícula histórica porque es muy conveniente hacerla, que pasamos la ITV cada 5 años, no nos exigen cinturón y hay una serie de ventajas para estos coches que pasan la ITV según salieron de origen en la casa. Y otro, un Peugeot también que tengo, Peugeot 404 del año 67, muy bonito también, o sea, yo tengo una pequeña coleccioncita de tres, uno para cada uno de mis hijos y ya con eso ya me doy por contigo. ¿También siguen tu afición? O sea, ¿la has transmitido también? Sí, les gusta, a ellos les gusta también, sobre todo mi hija, mi hija tiene dos ovarios para esto, mi hija es demasiado, es demasiado. La vemos circular en otra ocasión. Cualquier día, sí, es verdad, sí. Bueno, fíjate que lo tienes aquí abierto el motor, lo has estado enseñando también. Es que tiene un poquito frío para que le dé el sol, ¿sabes? Se pone un poquito moreno. Sí, aquí tú sabes que estamos en la costa del sol y así se pone moreno también el coche. ¿Es complicado el mantenimiento de estos coches? Es complicado arreglarlo, porque tenemos que pedir las piezas de Estados Unidos, aquí en España no hay nada, tenemos que pedir las piezas de Estados Unidos y entonces pues es complicado. Pero una vez que ya se arregla, como el mantenimiento es muy simple y estos son unos coches muy duros, pues ya se... ¿Esto es apago, sobre todo, las pago, cómo se consigue? Sí, las piezas por internet, tenemos unas casas en Estados Unidos gracias a ellas que mantienen sus marcas provistas de todos los repuestos y entonces así tenemos nosotros la posibilidad de tener cualquier cosa al alcance de la mano en 10, 12 días aquí en España. Bueno, ¿cómo ve Marbella? Muy bonita y las mujeres también de Marbella. Muy bien, gracias Pago, muy simpático como siempre. Bueno, vamos a seguir durante todos estos días y también el domingo que será la fina con la entrega también de los premios y de verdad enhorabuena, porque tenéis los coches tan bonitos, también conservados, impecables diríamos, vamos, que lo tenéis como un espejo, se puede uno ver en él. Ya sabes, cuando quieras te montas aquí con nosotros que para mí sería muy agradable de llevaros un trayecto. Y a mí un placer, gracias. Venga, gracias a vosotros. Coches anteriores a 1960, como estamos viendo, toda una reliquia, unos coches preciosos y muy bien cuidados, hablamos con otro propietario y también pues que lleva esta afición en la sangre y dice que se trata de Leocardio Corbacho, que ha venido de Ronda, además mi paisano y me da siempre mucha alegría saludarlo y a toda su familia. Leocardio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, una vez más nos damos cita con su afición, que son los coches, aparte del jamón, que esto ya que lo lleváis también y lo que es bueno es bueno y son buenos estos coches y sus productos también, ¿no? Que lo tenemos aquí en la Casa del Jamón en Marbella y en Ronda también, pero quizás esta pues somos más ácido a ella, ¿no? Que la tenemos más cerquita. Muchas gracias por lo bien que lo explica, porque de todas formas el producto es bastante bueno, por supuesto, el jamón es de lo mejor que se puede tomar en todas las mesas, ¿no? Y en todos los momentos los eventos y los dos. Y aparte, bueno, como soy bien decimos, soy jamonero, pues sí, por supuesto, tenemos en Marbella como estamos junto al Fuerte y luego posteriormente tenemos en Ronda. Y luego mi afición me viene de muy pequeño y mis hijos lo han sacado, igual que yo, pues tenemos bastantes coches o algunos coches y de los cuales siempre nos gusta participar y más en un evento como el de Marbella, ¿no? Que siempre da gusto, te vas aquí a esta Costa del Sol y más en estas cosas de un evento como este también de cosas de coches antiguos, ¿no? La cual nos gusta mucho, así que hoy nos vamos a, con el día que tenemos, lo pasaremos lo mejor posible y por supuesto que es una belleza andante por las carreteras, porque son coches ya que no he visto, ¿no? Y la verdad que son muy bonitos, son cultura. ¿Nos define el coche que has traído, uno de los coches que tienes y que, bueno, pues vemos que por lo insignia que es un Mercedes, pero bueno, ¿de qué año? ¿Cómo llegó a tus manos? Bueno, este es un Mercedes 220A de seis cilindros, es un coche del 1955, este coche fue matriculado por su primera matrícula de Marruecos, luego ya pasó a la península, aquí a España, a lo que es la del sur, y ya tiene matrícula de Málaga con 21.000 y pico, que es el que estamos viendo ahí, 21.137. Y normalmente, pues llevo con él, yo lo conocí este coche cuando yo tenía 12 años, cuando lo vi de llegar a Ronda, y la verdad que estaba, bueno, un niño con esa edad, ver un coche como esta, de esta calidad, esta categoría, en aquellos tiempos, uno soñaba con una vez en la vida por tener una cosa así, ¿no? Y bueno, y luego la cosa fue que los señores, esto ya, era lógico, ya eran mayores, se murieron, en fin, y tal, y cuando tuvieron que ir en eso, y lo pude conseguir yo. La verdad que no me gustó, porque era un coche que yo lo había visto de 20 niños, y llevo muchísimos años con él, y si Dios quiere, el tiempo que nos queda, es ser para siempre, si Dios quiere. ¿Mucho mantenimiento? Sí, los mantenimientos, es lógico, son coches que, hombre, no es que necesiten mucho, porque tampoco nos rodamos demasiado, ¿no? Pero para cuando vamos a sacarlo, queremos que esté totalmente en condiciones óptimas, totalmente de circular, perfectamente. Bueno, aquí vemos coches, son casi 40 coches, y muchos modelos, todos diferentes, cada uno de ellos, y me imagino también los precios, ¿no? Que hay también precios que, los precios súper altos, ¿no? Que, bueno, tú dices, bueno, no tiene precio, es un coche de estos, ¿no? Que no tiene ya, muchos ya, ni existen, ni se ven por ningún sitio, ¿no? Realmente no tienen precio, pero son caros, ¿no? Mayormente no es solamente ya recogerlo o comprarlo, ¿no? Porque normalmente, pero sí, es verdad que hay que tener un mantenimiento de ellos, hay que tener una persona, o bien, que si tú sepas hacer lo que puedas hacer, y lo demás es todo costoso, ¿no? Pero que sí, que se puede tener un coche siempre y cuando se consigue en buen precio, y luego la mantención de ellos es lo que hay que saber obtener, ¿no? Porque no solamente comprarlo, sino mantenerlo, ¿no? Pues muchas gracias, don Leocradio, y luego tenéis hoy la visita a Fongirola, pero luego a la vuelta a coger fuerte con un jamoncito esto de la Casa del Jamón, ¿no? Que ha tenido usted mismo en el maletero de este coche, ¿no? Pues sí, vamos a degustarlo con un producto de nuestra casa, que es un jamón ibérico, lo vamos a degustar allí, todo lo que quiera acercarse, vamos, ustedes están ahí, por supuesto, ustedes son los primeros que estáis invitados, eso no, qué duda cabe. Pues, y bueno, hasta allí justamente en el Paseo Marítimo, creo, junto a San Pedro Alcántara, y allí vamos a hacer una capacha que se llama capacha, cuando se toma una cosa, cuando estamos todos así tomando cosas, productos, como se va a ver, ¿no? Todo de embutido y jamón y demás, así que nada, quedan ustedes invitados, y para ver los coches van a estar expuestos los coches allí durante bastante tiempo, o sea que todo que quiera participar en verlo, por supuesto lo va a ver, ¿de acuerdo? Todo, bueno, de recuerdo, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a ustedes de siempre, gracias. Vamos a hablar ahora con don Antonio Molina, que también trae un coche espectacular, precioso, y que es otro paisano, que viene de Ronda. Bueno, don Antonio, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, ¿qué tal la afición de esta de los coches? ¿Desde cuándo le viene a usted esta afición? Bueno, la edición viene ya de siempre, yo de pequeñito siempre me han gustado los coches, y cuando uno ya se va haciendo mayor, pues lo primero que quiere conseguir es un coche de época, es difícil conseguirlo porque desde que empieza uno de pequeño, hasta que ya uno ya se hace adulto, ya poco a poco, junto con los padres, papás quieren un coche, y uno trabajando, hasta que poco a poco lo ha conseguido, y ya cuesta trabajo conseguirlo, después restaurarlo, que es lo que más gusta a uno, restaurarlo, desmontar, empezar a montar, y es lo más importante de la afición esta, que nos gusta mucho, lo mismo que a todos los que nos gusta es desmontar y montar, hasta conseguirlo que ruede por la calle. ¿Qué modelo de coche? Este es un Foral, del 1928, y es un coche muy simpático, muy poco visto, y, ¿qué quiere que te diga? Pues... ¿Qué característica del motor y esto? Es un 3 velocidades, un 1700, y un coche que va muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y si quieres te puedo enseñar el motor. Bueno, me encantaría, sí, que somos muy curiosos aquí nosotros, y que lo va todo el mundo. Bueno, aquí vemos que tiene su cartelito de se vende, no me diga usted que se quiere desprender de esta reliquia. Tengo más, tengo más y quiero venderlo. ¿Todo por si lo puedo disfrutar también? Sí, tengo un caso de eso. ¿Esto gasta poco combustible? Bueno, esto depende cómo lo lleve, depende cómo lo lleve, esto es un motor que va gastando sobre 13, 14 litros, depende cómo lo lleve, gasolina, sí, esto es gasolina, sí. Es un motor de cuatro cilindros, está viendo cómo es, es un coche que es una maravilla, sí, que va muy bien, muy bien. ¿Cuánta velocidad puede alcanzar? Pues esto sobre unos 70, por ahí puede coger, sí, entre velocidades, sí, sí. ¿La ha traído circulando desde ronda? Sí, sí, andando, andando, sí. Para mí va muy bien, muy bien, muy bien, sí, no, 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 qué va, qué va, qué va, muy bien, muy bien, va muy bien, sí. Era aquí un buen cuidado que ya lo vemos, que quiere mucho estos coches, pues, ¿qué le parece Marbella? ¿Cómo ha visto? Marbella, como siempre, Marbella es una joya, Marbella es, por supuesto, Marbella es una joya venir aquí, esto es una temperatura que hace que está muy bien, y cuando nos dicen a venir a Marbella, pues estamos encantados de venirnos, porque nos atienden muy bien y nos cogen muy bien la gente de Marbella. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias. Hablamos con don Bernardino Ramírez, Bernardino, que trae su coche precioso, hecho con sus manitas, pieza a pieza, todo un mérito. Es que es un gran mecánico restaurador de coches, clásico especializado en ello, que yo creo que esto ya no existe, ¿no? Había que clonarte ya, ¿eh? Sí, porque es que ya que vamos a hacer el día que estufarte, Bernardino, ¿qué tal? Pues sí, eso, eso quiera o no quiera, como es ley de vida, pues llegará un día en el que ya desistiré yo de hacerlo, porque va uno cumpliendo nada, pero vamos, de todas formas, ahora mismo me encuentro bien y con ganas de seguir... Muchísimos años. Y con ganas de seguir haciéndolo, sí. Y bueno, ¿qué tal? Cuéntame, porque este coche, yo sé que este coche lo ha hecho pieza a pieza, que esto es increíble. Entonces nos vemos así, ¡ay, qué bonito coche! ¿Dónde será? ¿Dónde la verdad te ha ido este coche? Pero ¿por qué no nos cuenta algo? Bueno, yo sé que es largo de contar la historia, pero nos resume algo. Eso te iba yo a decir que, bueno, esto ya sabes tú que me dijeron que había un chasis y que había estado en un trono de estos de Semana Santa, ¿no? De un santintierro total, que fui y vi el chasis y digo, hombre, mira, para pieza, para cualquier cosa que me hiciera falta, está ahí. Y luego me encartó una carrocería y yo había estado en Estados Unidos, unos señores de aquí de Marbella, y fui como profesional para unos coches que querían comprar. De forma que en aquella feria, en Ersin, en Pensilvania, pues vi aquella feria y yo no había visto este tipo de vehículos por aquí, porque lo que había por aquí eran lo que se hizo después de la guerra civil, que coches se convirtieron para ganarse la vida y como un sustento para trabajar, se hicieron vehículos que eran turismos, se hicieron camionetas. Pero este conseguí yo hacerlo con esa carrocería y con piezas que me traje de allá. ¿Entonces qué fue, ¿ante la matrícula o la carrocería? Pues en la matrícula, no es la matrícula. Y luego, poco a poco, busco motor, busco caja de cambio, estallo llantas, que son las suyas lindas, y todo está hasta conseguir lo que está ahí viendo. Bueno, una preciosidad, al final, te ha quedado, defíneme el modelo concreto que te ha quedado a ti con tu obra de arte. Este es la pica, esta es la pica que además fue la primera que lo fabricó ya con el Forte. Es una obra arquitectónica, o sea que es verdad. Imagínate 12 años recopilando pieza a pieza, poquito a poco, porque claro, en Estados Unidos la hay, pero traerla de Estados Unidos y qué sé yo, se ponía, y entonces en un lado encuentro en una feria una cosa, el faro, el otro, y ahí está, ¿o qué? Me imagino que habrás tenido mucho reconocimiento y premios por este coche. Sí, mucho, mucho, sí, además. He estado en toda España con él, protagonista de Luis del Ormo, he hecho infinidad de rally con él. Y largo, rally largo de 2.500 kilómetros y más. Pues enhorabuena que siga usted con esta afición mucho, mucho años. Gracias. Ustedes, que nos vemos muchos años. Buenos días, Lenita. Este buen amigo es el presidente del Club de Málaga, de vehículo histórico, que colabora con el club nuestro, en fin, que vamos aquí todos en unión de sacar una cosa bien sacada, y como se suele decir, y entre todos pues vamos haciendo lo que se puede. Joaquín Campos, que es un gran amigo. Joaquín, buenos días. Nosotros ya nos conocemos porque ya sabemos de su afición y que trae un coche espectacular en esta ocasión, que me gustaría saber el modelo antes de que salgáis. ¿Qué modelo es? Bueno, esto es un Packard, es un coche americano. Es un coche que tiene ocho cilindros en línea, 6.700 centímetros cúbicos, y es del año 1938. Es un coche que se fabricaron 2.470 unidades para todo el mundo en el año 1938. O sea que es un coche que está muy buscado y muy escaso, porque, claro, estamos hablando del año 1938. ¿Qué velocidad, por curiosidad, qué velocidad puede coger este coche? Esto puede coger los 130 sin ningún problema, 120, 130. Tiene 160 caballos, es un coche que tiene potencia. Enhorabuena por esta afición que lleváis tan bonita. Venga, gracias a vosotros. Hablamos con don Rafael Roja, que aunque ya lo entrevisté antes de que, bueno, pues que fuese el día de salida de los coches, que ya fue ayer. Hablamos hoy, porque ya llevan una tarde de recorrido entera, y esta mañana que van a empezar dentro de nada. Don Rafael, buenos días. Buenos días, Lernita. Bueno, qué coche más espectacular traes, que es una preciosidad. Defíneme el modelo. Bueno, el modelo es un Roll, un Silver Braille, del año 49, es quinto mío. Y me lo encontré en Bérgica, porque este coche era de la reina de Bérgica, de su majestad, mayestis, anterior a Fabiola, que estuvo en Bérgica. Entonces, bueno, pues lo recogí y tal, porque son piezas únicas de estos que hay en España, que tenemos la Casa Real. Estos vehículos se hicieron para la Casa Real. De eso, si te fijas, en el ángel que va de rodillas, va saludando a su alteza. Cuando tú veas por ahí un Roll, si va de rodillas, es que es de la Casa Real. O sea, si tú ves que va de pie y va con las alas, es un Roll cualquiera. Un Roll cualquiera que también va de tu dinero. Entonces, ¿este pertenece a la Casa Real? Este era de la Casa Real de Bérgica. Como el que tenemos de la Casa Real de España, que es igual, nada más que está todo pintado en negro. Y en cada Casa Real por ahí, pues hay un Roll de este tipo. Es una preciosidad, de verdad, enhorabuena, porque los que conocemos, ¿cuántos coches tiene, Rafael? Yo tengo 26. 26. 26. Y bueno, ahí me entretengo, que mi mujer se va a pelear conmigo, porque dice que le hizo más tiempo a los coches que a ella, pero bueno, ahí lo vamos repartiendo. Bueno, venga, que tengáis un feliz recorrido hoy también, Rafael. Venga, gracias, Renita. Bueno, pues aquí realmente una mañana divertidísima. Promete esta mañana soleada. Un día fantástico. Bueno, pues para finalizar, el mes de noviembre, con el broche de oro de los coches históricos. Pepe Romero, que ha estado, bueno, pues aquí en cabeza, dirigiendo a todos los vehículos de época por las calles principales de Marbella. Y hoy tienen otro itinerario, vamos a conocerlo de primera mano, de Pepe Romero. Buenos días. Buenos días, papá. José, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, ayer por la tarde, bien, el tiempo estupendo, ¿no? Ayer fue un recorrido muy bonito. Fue todo el centro de Marbella, pero muy bonito, muy bonito. Además, muy bien y hay que agradecerle al ayuntamiento la colaboración que nos está prestando con la policía en todos los sentidos. Y ya estamos preparando esta mañana a las 8, estábamos decorando el aparcamiento que va a haber en San Pedro durante hoy día 30 y mañana día 1. Y ya ha quedado todo decorado y preparado para cuando vengamos ahora de Fugirola. Ahora vamos a Fugirola, ponemos de Fugirola, entraremos a Puerto Banú. De Puerto Banú, nos vamos al final del Paseo Marismo de San Pedro, frente a Huacay. Ahí tenemos una capaza, que solemos decir, hay unos aperitivos y tal. Y ahí los coches se quedan ahí aparcados hasta las 6 de la tarde. Después nos vamos a comer a una comida campera, pero los coches se quedan ahí, para que la gente de San Pedro pueda ir de Marbella y pueda disfrutar de ello. Telefotos y todo, ¿no? Y ya mañana, pues nos vamos, hacemos el casco viejo de San Pedro, después nos vamos a Benaví, hacemos una capaza en Benaví y ya volvemos a Nuevo Reino al cierre. Y esta noche tenemos la cena de gala en Nuevo Reino. Y vestido de época, ¿no? Esta noche vamos todos vestidos de época y tenemos la cena de gala y después de la cena de gala hay música y barra libre hasta las 2 de la mañana. Bueno, qué bien te lo montas, Pepe. Si es que sabes organizar cualquier evento que te pidan, ahí estáis, organizándolo divinamente. Así que un día muy soleado y ya, bueno, los coches, me gustaría que hicieran mención, si quieres, bueno, son casi 40, ¿no? ¿Cuántos coches hay? Son 30, ahora mismo hay 34. 34 coches, ¿no? Pero con estos coches históricos, históricos, hay dos del año 56 y los demás no llegan al 40 ninguno. Hasta ahora ningún percance, todos van circulando bien. Perfecto, perfecto. Estando los motores bien, ¿no? Todo perfecto. Y sigo diciendo que la policía se está portando muy bien con nosotros en todos los aspectos y que, aparte de eso, también nos ha facilitado dos autos que haré para el traslado del persona a esta noche. Bueno, pues vamos a seguir el recorrido con vosotros. Vale, gracias, venga. Primer grupo sale. Arrancando motores, ¿qué salimos? Salimos todos seguidos, todos juntos y en el arco salimos un grupo de otros. Arrancando motores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!